El director de la Policía Estatal, Raúl Alanis Beltrán, informó que los elementos de la corporación están listos para los diversos operativos de vigilancia que se implementarán durante la Feria Nacional Potosina, a fin de garantizar la seguridad de los visitantes, puesto que para la proyección de esta edición es repetir los resultados del año anterior con saldo blanco. Para ello, dijo el funcionario que se pondrá a disposición a 300 elementos de la corporación, incluso se contará con apoyo de otras regiones de la entidad. Ya estamos preparados con la FENAPO, ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya tenemos preparado el operativo, vamos a traer más gente de la Huasteca, de la zona media y del todo altiplano, que van a venir a apoyar a los compañeros que ya están aquí, se van a venir a sumar para tener un estado de fuerza más grande. Además, señaló que con la participación de todos los elementos de la corporación no se descuidarán otros puntos de la ciudad, ni mucho menos las actividades que se desarrollarán con motivo de la FENAPO. Al exterior de las instalaciones de la feria, dijo que la vigilancia estará a cargo de los elementos de la Policía Municipal de la capital y de la Guardia Nacional. Sin embargo, señaló que se realizará un trabajo coordinado a fin de salvaguardar la tranquilidad de los potosinos y asistentes al evento. Finalmente, señaló que también se contará con equipo tecnológico para tener una mayor cobertura, como dos equipos de drones, cámaras de vigilancia, además de contar con la presencia de la Policía Canina. Con información de Miguel Ángel Lucio e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.